Hola que tal amigos como están? Espero que muy bien En este video lo que quiero ver es cuánto consume cada uno de estos dispositivos Todos estos que vemos acá tienen algo en común Y se alimentan con baterías de 9V ¿Y por qué quiero ver cuánto consumen? La verdad que estoy bastante cansado de tener que andar cambiando baterías Sobre todo si es un instrumento que capaz que no uso muy seguido Y a veces hasta se descargan solas por el tiempo Entonces, nada, siempre quiero utilizar algo y me encuentro que no tengo batería ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, compré estas Estas baterías recargables que son de 9V y de litio Que parece que están muy bien Pero la verdad que no estoy seguro si efectivamente sirven para instrumental ¿Por qué? Porque esto muchas veces Como la tensión de las baterías de litio están alrededor de los 3.7 o 4V La verdad que no es una tensión que nos pueda dar 9 fácilmente No es que podemos poner dos en serie y ya no vamos a tener No, es una tensión bastante rara Entonces generalmente, por lo menos las que vi Lo que tienen son una fuente elevadora de tensión ¿Alguna vez hicimos algo parecido acá? De hecho, lo tengo por ahí, no sé yo, no importa Entonces tiene una fuente elevadora de tensión Pero es una fuente conmutada y eso puede generar una especie de ruido a la salida Que puede que no sea útil para instrumental Así que lo que quiero ver en principio antes de probar esto Que quedará para otro video Es efectivamente ver cuál es la corriente que consume cada uno de estos instrumentos Para después en todo caso poner una pequeña resistencia de carga Y después verificar si tiene ruido o no, si sirve o no ese tipo de baterías Pero en principio, como les digo, lo que quiero ver es Cuánto consumen de corriente cada uno de estos instrumentos Por lo menos, bueno, quizás en las escalas más comunes Así que acá tengo un luxómetro, tres tester, una sonda de corriente para siloscopio Todas a 9 volt Vamos a intentar verificar entonces qué corriente consume cada uno de ellos Ponemos esto en microamperes Estamos esperando una corriente muy, muy baja Debería ser muy baja Bueno, en realidad no sabemos Así que vamos a probar Creo que la que más carga tiene era esta Simplemente ponemos el instrumento en serie Y vamos a ver efectivamente qué corriente circula Bueno, ahí está obviamente apagado Está en cero Vamos a prender Y estamos en Bueno, esto sería Claro, no es tan baja, no, no Efectivamente, estamos en el orden de los miliamperes 2 miliamperes estamos ahí más o menos Sí, efectivamente, 2 miliamperes No es una corriente baja porque Bueno, tiene su consumo 2 miliamperes Sin importar 2 miliamperes Es lo que tenemos en el luxómetro Así que pasemos al siguiente instrumento Y acá sí va a depender, supongo yo De qué escala estamos utilizando Este multímetro Así que ahí la voy a tener Un poco más compleja la cosa Ok, prendemos Y acá tenemos un consumo de 4 o 5 miliamperes 9 Sí, parece que las ¿En cuál me dio más? Acá, en alterna me dio Bueno Bueno, justamente La batería con la cual estaba haciendo las pruebas Está un poco descargada Así que lo que terminé haciendo Lamentablemente Sacándole la batería a este De hecho me va a venir bien Vamos a probar con esta Que está en buen estado Ahí recién la medí No es correcto medir una batería en vacío Porque Bueno, como no le estamos exigiendo Nada de corriente Es muy probable que su tensión Sea más alta De lo que Cuando le exijamos Pero efectivamente Está ahí casi en los 9 volts Así que vamos a utilizar este de juguete Que me encanta Para medir la corriente Total No necesitamos de Escala de los microamperes Ya vimos que Por lo menos están por arriba De los 2 miliamperes Este caso Así que vamos a volver a medir este Entonces ponemos No sé por qué hace ese ruido Ahí tendría que estar Midiendo 2 miliamperes Y sí Bueno Quizás no sea tan preciso Aunque Esta batería tiene Distinta tensión Que Que la otra seguramente O está más cargada Así que Bueno Acá podemos decir que 2 miliamperes Este consume Ouch Muy muy poquito Aún me molesta Cuando pasa esto Maldición Maldición Bueno Vamos con este otro De vuelta Que nos había dado En el peor de los casos 10 miliamperes ¿No es cierto? Ah Creo que ese pitido Lo hace para alertarnos De que está En el modo Corriente Y bueno Medio molesto Supongo que se debe Poder desactivar Pero Ya está Sí ya sé Que estamos midiendo Corriente Ah Este capaz que tiene Autopower off Bueno Ahí estamos 8 miliamperes Ahí habíamos medido 9 O 10 Ahí está Perfecto Oms Y quizás Esta A ver Cuando Sí Podríamos decir Que en el peor De los casos Tenemos esta Medición de Alterna Capaz que porque Este es True RMS Bueno Es AC más DC True RMS 9 miliamperes Tenemos Por acá Y después El resto De las escalas No sé Si se justifica Vamos a pasar Rápidamente Por las dudas 9 miliamperes 9 9 Bueno 9 miliamperes Ok 9 miliamperes Pasemos al siguiente Instrumento Que sería La sonda Esta de corriente Que de hecho Tantas veces La dejé encendida Que me terminó Consumiendo la batería Que le terminé Haciendo un circuito Autopower off Voy a ver Si le encuentro el video Se lo dejo ahí O en la descripción La verdad Que me vino muy bien Esta entonces Hop Ahí va 9 miliamperes También Efectivamente Si encendió Ahí está la lucecita 9 miliamperes Parece que es un número Bastante común ¿No? Ahí está la parte Donde me quedo Con el conector En la mano Maldita seas Y vamos ahora Con el super Tester Chino Ahí estamos Ok Ahí estamos En tensión Nada No detecta corriente Wow Buenísimo Puede ser Tan buena En tensión Al menos Nada Ahí No En resistencia Algo de corriente Tiene que hacer circular Si no ¿Cómo puede medir? A ver ¿Qué pasa con esto? ¿En serio? ¿La puntura? Ah Ahí sí ¿No? Ahí Tenemos Perdón El brillo 2.7 Y si junto 4 miliamperes Bueno pero Muy bien La verdad que el consumo Se lo Efectivamente Se la pensaron bien O sea Si lo dejamos prendido Como puede pasar Porque no tiene autopower Por lo menos El consumo es muy muy bajo Este no lo llega a medir Pero claro Este solo tiene escala De miliamperes Así que bien Por esto chino Y eso que no le tenía Nada de fe Bien Y pasemos por último Al fluke Este me parece Me va a complicar Un poco No Bueno Un miliamperes Justo estamos En escala de corriente Y si Ponteamos las Puntas A ver Bueno no En juntura Ahí tendría que darnos más Uno Dos A ver si puedo sacarle Bueno Cinco Seis Este Cuatro Más o menos Uno Dos Cero Siete Ah si le prende La lucecita No probé Con Tiene luz Si Ahí está Bueno Listo Opa Ahí le prendimos la luz Se nos fue Se nos fue el consumo Pero normalmente Podríamos decir Ahí sin luz Eh Quizás que como máximo Bueno Necesitamos diez miliamperes O sea básicamente Es eso Podríamos por ejemplo Asumir Si tenemos una batería De este estilo Que son de Doscientos miliamperes Ahora Supuestamente No sabemos a qué corriente Fue medido En algún momento Me hace foco Dale Dale que vos podés Ahí está Doscientos miliamperes Ahora Podríamos decir Que si lo dejamos Encendido Y consume Diez miliamperes Bueno Tenemos veinte horas De autonomía Con una batería De este estilo Probablemente Estas tengan un poco más Creo que alrededor De los cuatrocientos Que se yo Y estas nuevas Que compré Que ya veremos En un video posterior Y vamos a medir Efectivamente Si funcionan o no Eh Dicen Bastante más Seiscientos cincuenta miliamperes Así que Muy interesante Esta tecnología Vamos a ver Si sirve Para esto Que yo lo quiero Usar Ahora que ya sabemos Cuál es el consumo De estos instrumentos De estos instrumentos De estos instrumentos